Se acerca el fin de semana. Manténgase bien informado en las mañanas con EDX Noticias. Algunos de los principales bancos, aerolíneas y medios de comunicación del mundo se han visto afectados en las últimas horas por un apagón informático global. Esta falla está asociada con el sistema operativo Windows y ha impactado a vuelos a emisiones de radio y televisión. Wall Street abrió a la baja tras el apagón tecnológico. Las fuertes lluvias del día de ayer generaron inundaciones en el poniente de la Ciudad de México, donde en la Alcaldía Álvaro Obregón se reportaron autos volteados y elevados. El presidente López Obrador anunció que la próxima semana enviará una carta a Donald Trump para defender a los migrantes y demostrar la importancia de la integración económica entre México, la Unión Americana y Canadá. La presidenta electa Claudia Sheinbaum se refirió a los amagos en materia fronteriza con México del candidato Donald Trump y aseguró que la migración es un asunto de crimen y sostuvo que en lugar de construir muros, hay que apoyar a los países originarios de los migrantes. Y anoche Donald Trump aceptó la nominación del partido republicano. Prometió cerrar la frontera con México desde el primer día porque dijo que la migración irregular es una invasión que mata cientos de miles de personas cada año y no va a permitir que suceda.